Deficiencias que van desde la falta de personal de seguridad y custodia, así como ausencia de autoridad y problemas de prostitución, detectó la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la última revisión que hizo a cuatro penales de Sonora. En el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2012, están los resultados de la inspección que hizo la CNDH el año pasado a los Centros de Readaptación Social de Ciudad Obregón, Hermosillo I, Femenil de Nogales y Varonil II de Nogales. Los rubros revisados fueron la gobernabilidad, aspectos que garantizan la integridad física y moral del interno, acciones que garantizan una estancia digna, reinserción social del interno y grupos de internos con requerimientos específicos. En las condiciones de gobernabilidad, el penal de Obregón, que al momento de la revisión tenía 1.983 reos, se detectó la falta de procedimientos para presentar quejas, visita familiar y visita íntima. Además, la falta de capacidad de personal de seguridad y custodia, deficiencias en la imposición de sanciones disciplinarias, fallas en las funciones de autoridad por parte de los servidores públicos. En el Cerezo de Ciudad Obregón también se detectó presencia de cobros por parte de los custodios para alimentos, no realizar labores de limpieza y no cumplir con sanción administrativa, cobros por parte de presos para protección, asignación de estancias o planchas para dormir, comida o uso de teléfono. Los penales de Sonora obtuvieron calificaciones mínimas en los indicadores que considera el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2012. Para Elimparcial.com, Rubén Cepeda.